bienvenidos amigos míos nuevamente a un tremendo y sensacional vídeo enfocado y dirigido para los usuarios con un iphone o con un ipad vamos a ir directo ya lo específico con un ipad que se encuentra en un modo en el cual prácticamente no podemos ni colocarle absolutamente nada la contraseña porque no la está rebotando tiene esa restricción donde después el ipad que entra en el modo de desactivado o que no puedo utilizarlo así es que método fiable de una forma correcta sencilla y obviamente utilizarlo con tus propios dispositivos y no con dispositivos de terceros esto ya lo sabes por cuestiones de youtube obviamente hay que siempre utilizar esos tutoriales siempre con la debida protección únicamente dirigido para tus propios dispositivos en entornos controlados así es que vámonos ahora hacia el grano porque si tenemos este problema te traigo el software que ya ha sido un pionero manejado y directamente sensacional y es paz fat iphone un lot compatible con ios 16 con las últimas versiones que están llabetas también es compatible así es que podemos probarlo de forma free también cuenta con una opción que es de pago hay que destacarlo omite la contraseña del iphone en todas clases de situaciones así es que podemos realizarlo sin ninguna clase de dificultad y obviamente todos los enlaces van a estar ahí abajo en la descripción así es que mencionado todo lo anterior como he dicho enlace de descripción y también en el comentario fijado vamos allá porque ya tengo el programa ya descargado e instalado recordemos que tenemos la opción para desbloquear el código de seguridad eliminar la idea pool quitar el tiempo de uso en pantalla y omitir la administración de dispositivos móviles así es que podemos remover restricciones en cualquier ipad y en cualquier dispositivo con ios con sus cuatro funciones implementadas en la más reciente actualización de paz fat iphone un locker así es que vamos a estar conectando lo que es el ipad le vamos a estar dando ahí donde dice iniciar en el desbloqueo de código de seguridad después de esto vamos a cargar el firmware que yo ya lo tengo obviamente lo tengo ahí ya examinado porque yo tengo el ipc w así es que te va estar dejando de igual manera la página donde podemos descargar el último y más reciente ipc w y ya una vez que se cargue porque esto va a ser un proceso de restauración el cual va a remover lo que ese código de seguridad dicho todo lo anterior le podemos dar a iniciar y comienza a quitar el código de seguridad que es un proceso que va a ser alrededor de la verificación entre 3 a 4 minutos y después a remover todo el código se va a llevar un proceso de alrededor de los 10 minutos mientras desconfirme en lo que es el firmware para después obviamente omitir por completo el código de seguridad el ipad aún sigue en el proceso donde está desactivado no puedo estar probando lo que es el código porque dice que entre este modo de suspensión así es que vamos a esperar a que cuando ya logre quitar lo que es el código de seguridad obviamente el dispositivo va a entrar en el modo de feo y cuando entre en el modo de feo ya después de esto va a realizar el proceso de restauración quitar el código de seguridad así es que voy a estar acelerando todo esto a procedimiento full porque es importante destacar que todos estos pasos cuando finalice lo que ese programa ya va a pasar directamente todo el procedimiento hay marcarlo desde la propia ipad ahí donde vamos a estar configurando lo que es el idioma no estará obviamente necesitamos una red y posteriormente todos los procesos o todo el método que es tal cual como si estuviéramos configurando lo desde cero así es que con eso del lenguaje obviamente nos estará pidiendo lo que es claro porque tú es tu propio dispositivo en la cuenta de light cloud así es que prácticamente todo estas partes lo rellenamos y después de esto ya tendremos acceso a lo que es el ipad sin ninguna clase de dificultad así es que ya como te lo destacó este es un magnífico programa que se centra en llevar a cabo todo el procedimiento de eliminar lo que es la restricción cuando están en modo de suspensión lo que no podemos utilizarlo así es que método fiable correcto los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y también en el comentario fijado así es que vamos a estar observando que todos los procedimientos ya cuando acaba lo que ese programa como lo he mencionado antes se pasa directo a lo que es ahí el propio ipad donde estará configurado todo ya ves esto es importante tener una copia de seguridad muy importante para restaurarla ahí y siempre lo fundamental cuando tengas un dispositivo con ios así es que como destacado esto es lo primordial así es que ya prácticamente tendríamos el dispositivo en las últimas configuraciones finalmente lo tendríamos ahí recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima master tú tú fuera sí amigos míos pisao i i i i i i i i